No me quiero bañar, no me quiero bañar A ti cochina me voy a quedar No me gusta el shampoo, no me gusta el jabón A ti cochina me siento muy go... No me quiero bañar, no me quiero bañar Así cochina me voy a quedar No me gusta el shampoo, no me gusta el jabón Así cochina me siento mejor No me quiero bañar, no me quiero bañar Así cochina me voy a quedar No me gusta el shampoo, no me gusta el jabón Así cochina me siento mejor Si no te quieres bañar, de color vas a cambiar Y los pies te van a oler, como queso de gruyere Si no te quieres bañar